Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en Xiaomi 11T Pro. Para eso abrimos el navegador y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos historial, luego pulsamos borrar datos de navegación y aquí pulsamos configuración avanzada, luego pulsamos aquí tiempo, desde siempre para borrarlo todo y marcamos estas opciones, están marcadas y ahora confirmamos borrar datos y ahí están los datos, ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.